Las dos secciones sindicales nacionales de trabajadores de la educación 54 y 28 se sumaron esta mañana al llamado del gobernador Guillermo Padrés al proyecto de transformación educativa que impulsa el gobierno del estado. El gobernador de Sonora hizo un llamado al personal académico, alumnos, padres de familia y sociedad civil a sumarse este gran esfuerzo que cambiará el rumbo del estado de Sonora en el futuro, con sonorenses mejor y más preparados, con una calidad educativa a la altura del desarrollo que demanda nuestras necesidades. En voz de uno de los dirigentes magisteriales, Emilio Isaac Coronado Bussani, de la sección 54 del CENTE, el respaldo fue manifiesto ante el mandatario estatal, autoridades educativas, alumnos, padres de familia y diputados locales. El gobernador Padrés aseguró que dentro de la transformación educativa, la educación seguirá siendo gratuita, debido a que las cuotas escolares desaparecerán, por lo que el gobierno del estado ejercerá 100 millones de pesos para la operatividad de las escuelas y se reconocerá la labor de los maestros, quienes además recibirán una mayor capacitación. En el evento, el mandatario estatal firmó un acuerdo de cooperación con la Sociedad de Padres de Familia, con el director de la Escuela Secundaria General Nº 7, José María González Hermosillo, Jesús Enrique López Camacho y la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Rita Evelia Gracia Tanori. El ejecutivo del estado recordó a los cientos de presentes al evento, que gracias a los maestros de la entidad, Sonora se mantiene entre los primeros cinco mejores lugares en calidad educativa a nivel nacional, y el siguiente paso es ir a los primeros lugares. Tras finalizar el evento, los estudiantes de la escuela secundaria mostraron su apoyo y simpatía hacia el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien saludó y platicó brevemente con varios de ellos. Entre los gritos de ánimo y gracias, gobernador, de algunos jóvenes que mostraron su entusiasmo ante el anuncio de la mejora de infraestructura en su escuela y los compromisos del acuerdo asignado en su beneficio. Estamos llamados a la educación porque yo les aseguro que muchos de ustedes lo repiten hasta el cansancio, que lo único que le podemos heredar a nuestros hijos es educarlos, y que hacemos un esfuerzo enorme como padres de familia para poderles brindar esa educación. Estamos comprometidos en el tema educativo y es uno de los temas en el que todos estamos de acuerdo. Y desde mi gobierno y la construcción de Nueva Sonora, yo me he dedicado a trabajar en las coincidencias, no en las diferencias. Creo que hay muchos temas en los que vamos a tener un punto de vista muy distinto, pero en este estamos todos juntos. Y es el momento en el que todos cerremos filas, pongamos nuestro mejor ánimo, compromiso y esfuerzo para sacarlo adelante. Estamos apostados a esta gran alianza, estamos apostados a transformar Sonora. Y venimos a pedirles con mucha humildad y los pies en la tierra que nos ayuden, así como siempre lo han hecho. Que sigamos trabajando de la mano, que multipliquemos esfuerzos, que vayamos todos a cumplir ese llamado que tenemos de transformar la educación en Sonora. Yo hago el compromiso como gobernador del Estado, como poder ejecutivo de seguir de la mano con el poder legislativo y judicial de presentar las mejores condiciones para que transformemos las escuelas, transformemos el modelo educativo del Estado de Sonora. ¡Gracias!